Bueno, estamos aquí en tu barrio viendo con todos tus amigos que te apoyan y certifican que es cierto. Claro que es cierto, si la verdad solo tiene un camino, no es más. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué crees en serio que no lo quiere decir? ¿Crees que al final terminará confirmando esto después de la gente que te apoya? Yo creo que sí, ella lo nega, sus motivos tendrá, yo creo que lleva 10 años donde está. Negarlo es un poquito jodido para ella, pero bueno, es que no encuentro otro significado. Lo fácil es decir, sí, ya está. Si todo el mundo en un momento dado nos hemos confundido o hemos hecho algo, yo lo hice también, yo tenía pareja. Entonces, que es que no entiendo la razón, realmente no la entiendo. ¿Crees que terminará diciendo que sí, que es cierto? Si el problema es que me conoce de un día, no me conoce, luego que se ha tomado una copa, luego que no se ha tomado una copa, si no se entera ni si no se aclara ni ella. Yo de luego una persona que hace 13 años la he visto en un barrio, no me acuerdo de ella, si no he tenido algo con ella. Y con todo esto que habéis hecho, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es? Que diga que sí, que... Si ya no es que diga que sí, a mí me va a negar, pero es que ha negado a toda esta gente. Me ha negado porque es que han convivido con ellos, o sea, ella ha estado con ellos. Pero tú qué crees que pueda pensar mañana que diga, a lo mejor es que eran sus amigos todos. Claro, esos son mis amigos, no los he pagado, ahora que diga que los he pagado o algo también. Como dice ella, no lo entiendo. Lo que va a pensar, pues que no puede pararlo todo, en esta vida no se puede parar todo. Y bueno, y viendo después de todo esto, ¿a quién prefieres? ¿A un campanario o a ella? Ahí no, a mí me da igual una que otra. Bueno, pero después de la situación, ¿no? Yo, pobre chica, yo en la campanario, pues a mí no me cae mal. Desde luego que no me cae mal, Belén tampoco. ¿Y si ella reconociese que es cierto y quisiera volver a retomar la amistad y solucionarlo todo? Sí, yo no me digo nada, pero si yo en ningún momento me he metido con ella. Mi rollo dice que por dinero, que lo diga. O sea, a ver, pero yo en ningún momento ni quiero hacerle daño, ni quiero... Es que no lo he querido nunca. Y siempre he hecho el respeto con ella, ella es la que ha faltado el respeto a mí. Ha faltado el respeto y bueno, yo nunca faltaría el respeto a nadie. Yo seguiré siendo un tío. O sea, que es la historia. Vale, pues muchas gracias. Nada, tío, papá.